¿Cómo puede ser que cuando una construcción, una casa, una edificación se abandona, pues envejece tan rápidamente? Fijaos, este restaurante abandonado lleva así pues ya muchos años, totalmente sin señalizar, sin delimitar, totalmente abierto. Pongamos por ejemplo el tejado. El tejado es algo, la cubierta que nadie sube a cuidar directamente cuando alguien vive en su casa. Y es curioso ver, observar, lo veo en esas casas como envejece por fuera a pasos agigantados. Y ya no solamente pues la construcción como tal, sino todo su entorno. Fijaos que esto es la vegetación, tenemos aquí todo este pinar y ya veis este pino aquí incluso como está. Y este otro. Pues vamos a verlo un poquito, no vamos a entrar del todo, nos vamos a mantener pues aquí en su zona segura. Este restaurante, su auge en los años 70, finales de los 70 y los años 80, se abandonó ya hace pues unos 12-13 años. Y cómo no, pues en estos lugares propicio para todo tipo de actos vandálicos. Ya veis, fijaos, en aquellos finales de los 70 que entorno, todos estos ventanales, dos grandes salones, totalmente acristalados y dando todo a este pinar. Una auténtica pasada. Pero fijaos aquí el motivo del vídeo, se llevaron estas vigas, fijaos que aquí había una viga maestra, la quitaron seguramente para llevársela para la chatarra. De hecho aquí hubo un accidente mortal ya hace unos años, en la parte de atrás, precisamente motivo de esto. ¿Cómo está este suelo? Ya lo veis, han quitado también toda esta viga. Tienen esto así, aquí viene un niño pues dando su paseo, haciendo su típica travesura, por lo que sea, pues entran sin querer por este mismo punto, por aquel mismo punto, pensando que este suelo es totalmente firme. Y aquí realmente debajo no hay nada, no hay viga. Esto está totalmente suspendido por gravedad y únicamente se sostiene por la parte de sus paredes. Por aquí lo vamos a ver, vuelvo a repetir, analizamos bien dónde estamos entrando, esto es zona segura porque tenemos la viga justamente. Realmente se cortó esta viga de unos 8 metros hasta aquella viga de allá adelante y lo mismo hicieron justamente con esta viga que tenéis aquí que unía con aquella de allá. Por eso como podéis ver, me voy a acercar aquí y solamente voy a sacar, está todo realmente suspendido en el aire. Fijaos como allí se apoya por las propias vigas de obra que han caído y hacen cuña, pero todo esto está suspendido por gravedad. ¿Cómo puede ser que nadie haga nada desde aquí llamamiento a un lugar tan peligroso como este en motivo de construcción ya totalmente en desuso? Fijaos como está. Aquí se aprecia mucho mejor al detalle, de aquí para allá yo ya no paso porque fijaos esta viga sí que está apoyada en su lugar original. Pero de aquí para allá que se cortó esas vigas están sobre todo esta que sale hacia allá porque aquí ya está apoyando en la propia pared maestra. Pero esta está totalmente colgando en el aire, aquí está totalmente partida y aquí de hecho vuelvo a enseñar, fijaos que no tiene apoyo. Ahora nos vamos al otro salón totalmente simétrico, esta es la parte central donde estaba pues la recepción, esa barra del restaurante que tenemos ahí, un salón que es el que hemos visto tanto por arriba como por debajo y este otro salón de aquí. Aquí ocurrió pues exactamente lo mismo, se quitó aquella viga de allí, aquella viga de allí ambas apoyaban en estos dos puntos de aquí y todo se desplomó tal cual. Toda esta parte fijaos que se está aguantando únicamente por la fuerza de la cuña que hicieron esas vigas al caer, se incrustaron en el suelo, pero esto puede caer en cualquier momento. Y aquí pues bajo también y os lo enseño porque desde aquí se ve perfectamente, repito, sin necesidad de entrar a la zona peligrosa que es desde aquí hacia adentro. Fijaos, toda esa zona pues ya colgando esa viga que se cortó, ocurre lo mismo que en el otro lugar, aquí esta viga también cortada totalmente, es la que une con aquella parte de allí, todas estas vigas que están aquí en forma de cuña y estas de aquí apoyaban sobre esta viga y toda aquella parte que vuela apoyaba sobre esta viga que viene hasta aquí, ya veis cómo está. Y aquí justo pues en la parte trasera, ya veis que esto se cayó hace también pues muchos años, quedó sepultada una persona en todos los escombros al cortar una de las vigas, falleció, pobre él. Pero lo que yo desde aquí llamamiento pues por qué estos lugares siguen así tal cual los estáis viendo, no se delimitan, si se tienen que derribar no se derriban, pero en cualquier caso esto es un peligro, fijaos que tenemos aquí el camino totalmente abierto, esto es un sitio por donde pasa muchísima gente, muchísimos niños y aquí lo tenemos.